Ya estamos aquí en un programa más de deliciosa plática de borrachos Y ya pues tenemos nuevas noticias en este nuevo programa Y pues también en este programa pues vamos a hablar de otro tema pues bastante difícil de llevar Y pues para este programa pues también tengo un invitado especial Uno que repite otra vez Osvaldo Mojica mejor conocido como el Osama Ahora si mi querido Osama siempre suena esa canción cuando Osama aparece en escena Ahora si preséntate con toda la banda que nos está escuchando ¿Qué tal amigos? Buenas tardes otra vez aquí repitiendo en deliciosa plática de borrachos Y vamos a hablar de un tema que les va a encantar Sí pues el tema es pinches relaciones tóxicas ¿no? Toxicidad A ver qué pasa Y este pues ya tenemos unas plataformas en las que nos pueden escuchar A través de Spotify, Pocket... Pocket... Pocketcast, Google Podcast y Radio Public Ahí en esas plataformas en formato de audio como es este programa Es un programa de radio Ahí nos pueden escuchar Y pues obvio en YouTube Y pues más... más este... ¿Cómo se llama? Redes sociales ¿no? Próximamente Próximamente más redes sociales donde nos van a poder seguir y escuchar Porque eso es para escuchar ¿eh? Así que pues vamos a empezar pues duro con este tema de relaciones tóxicas A ver mi querido Osvaldo ¿Tú has estado en una relación tóxica? Pues... híjole Híjole mano Creo que aquí se acaba el podcast No sé, la verdad es que me han dicho que soy tóxico No, 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 o sea, pero tú has tenido una novia Tóxica Pareja que sea tóxica Amigos tóxicos sí, novia no ¿Amigos tóxicos? Sí, amigos tóxicos De esos que te están checando ¿Por qué no les contestas? ¿O por qué no les hablas? ¿O por qué no los buscas? Eso es como lo más tóxico que he tenido Pero a mí en lo personal me han dicho que soy tóxico Entonces creo que... Pero como amigos tóxicos, güey, o sea, ¿no? Sí, sí O sea, ¿cómo? Sí, pues amigos que quieren estar siempre contigo Como si fueran tu pareja, pero no es una pareja O sea, te hablan y te dicen, ¿qué güey? ¿Dónde estás? Sí ¿Qué, güey? ¿Vas a venir? ¿Qué vas a hacer? ¿O por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has escribido? Sin decir este nombre, ¿no? Exacto Lare Adrenalina, ¿no? Y aquí es donde el programa se pone un poco gay Ah, ya No, no, no he oído eso de amigos tóxicos Sí, pero relaciones tal cual, ¿no? ¿Tú has tenido una relación tóxica? Sí, tóxicas, sí, varias Pero, ¿para cómo definen? Me gustan tóxicas Me gustan tóxicas ¿Cómo defines tú? O sea, por ejemplo, mira Ya voy a empezar yo con este programa, pues O sea, yo creo, yo creo y pienso Que no soy tóxico En realidad nunca me han dicho que sea una persona tóxica Pero yo sí he tenido relaciones Pues se podrían decir tóxicas, ¿no? Porque yo andaba con una chava Y pues estaba morra, das de cuenta Que te llevábamos como una semana de conocernos Y yo llegué cansado del trabajo Y entonces me hizo fácil como decirle Pues no te voy a poder ir a ver Porque pues estaba cansado Y quería pues como que ver una película Y estar en mi casa descansando, ¿no? Pero el error mío fue haberle dicho Que no la pudiera ver Porque entonces ese mismo día Y aparte ya tenía carro ese mismo día O sea, fue hasta mi casa a buscarme Y fue y me tocó la puerta así decirme ¿Qué pedo, güey? ¿Con quién estás? Y yo, pues güey, pues con nadie Pues si te dije que no te podía ver Pero ella pensando que no la vi Porque quería estar con otra persona O que yo estaba con otra persona así Entonces ahí me di cuenta Que pues estaba como loquita, ¿no? Que se le estaba volando así la cabeza bien cabrón Pero no le di como importancia Y como que seguí con ella así Y pues ya, o sea, la última Y con la que terminamos así ya cabrón Pues fue cuando me amenazó con un cuchillo, ¿no? Y entonces ahí ya fue la última vez que la vi Que ya no O sea, tuvo que llegar el punto En que te sacó un cuchillo para que la dejara Exactamente, pero así pues duramos como un año O sea, así Y pues uno no se da cuenta de esas cosas Como que tú dices, güey, esto es normal en cualquier relación Y si es verdad, o sea, es real Así tú piensas así como que Güey, esto es normal en cualquier noviazgo O sea, que me haga esto es normal Que me diga esto es normal Que me apunte con una 32 Ajá, sí, exactamente Así, güey, o sea Ya, o sea, te digo Hasta llegó el punto ese Donde ya me amenazó con un cuchillo Que ya dije, no, güey, esto está mal, ¿no? Sí, no Esto ya tentó contra mi vida Casi llega al límite Ajá, exactamente Entonces, esa sí fue una Pero ¿cómo puede ser que en un año No te, o sea, no sentías como esa presión o como O sea, sí se siente como los pleitos, ¿me entiendes? ¿Pero solo en las peleas? No, en las, o sea, en la vida diaria Pero tú lo tomas como normal, güey Como que, pues es normal O sea, tú piensas que eso pasa en todas las relaciones ¿Me entiendes? Así, así, así yo lo viví, güey Ayúdenme Si escuchan esto es porque es una llamada Pero entonces Pero entonces, tú por ejemplo Has dicho que Te han dicho a ti Que tú eres tóxico, ¿no? Sí, de hecho De hecho, me han dicho A ver, cuéntanos tu historia La última relación fue como complicado El hecho de que Ella me decía que era tóxico Pero Yo no, yo no creí O no creo que lo haya sido En cierto punto Sino que Te vuelves tóxico Conforme tus inseguridades, ¿sabes? Como que Empiezas a dudar de ti mismo Y obvio dudas de la otra persona De lo que te dice Pero En realidad Nunca me creí tóxico Ajá Incluso fui a terapia y todo eso Y pues no era tóxico Simplemente era Una manera en la que a mí me manipulaban Ajá Pero ella se refería a tóxico En cuanto a que Cuando no la veía O cuando ella me cancelaba citas Era como Como que de, güey ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, no? Pero ella lo veía Lo veía mal, güey En su punto de vista O sea, porque no la ibas a ver Ella pensaba No, al revés Porque yo Porque ella no me veía Creía que yo era como que Tóxico Cuando ya no le hablaba O cuando ya no O sea, pero no le revisabas el teléfono No, para nada Ese grado de toxicidad Tengo una historia Que estaba A ver Díchatela A todos les gusta el chisme Terminó Es que no la puedo contar Bueno, sí la puedo contar Completa Terminó En que yo hice un perfil falso Para No, no No, para espiar, güey Sino para joder Al otro culero Por el que me cambió, güey Entonces Eso ya es un grado de toxicidad Que dices, puta Sí, güey O sea, por qué Sí, sí hay que estar un poquito Enferno Ajá, güey Para estar perdiendo Pero yo Yo lo hice en base O basado en mi coraje Y en mi Ajá, sí, sí En mi pinche dolor Pero ya no andabas con ella No, güey Nada más era para joder Nada más era para joder Pero sí es ser tóxico Sí, es tóxico Sí, güey Sí, 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 sí Pero es que es mucho, güey O sea, invertir tiempo En hacer un Otro perfil O otra así Y luego aparte de eso Estar molestando ¿Sabes qué pasa mucho, güey? O lo que me pasó en la cabeza Fue como de De Si lo alejo de ella, güey Va a regresar conmigo Y yo Pues no Resultó peor Sí, pero sí Resultó peor Porque pues prácticamente Rompí toda la relación Que llevaba con ella Fueron ocho meses, güey Pero Del primer amor, ¿no? Del más amor Más sincero, ¿no? Más sincero Que pude tener Y aquí voy a decir Voy a decir su nombre Pero sí Hasta ese grado llegué Entonces Creo que sí Sí, sí, sí fui tóxico Pero Pero o sea, ¿no? Y o sea, ¿sí le mandabas Mensajes todavía así? Pues no, de hecho Ya después de eso Cuando ella me reclamó Pues ya fue como que Ahí te mando una foto De mi pito Sí, sí ¿Para qué te acordes? Para que veas Mis poderosos tres ¿No? El perforar riñones Pero o sea Te digo, ¿sí le mandabas Así mensajes todavía? No, de hecho Después de que cortamos O sea, cuando cortamos Fue por una pelea De Que me acabaron Pegando ahí en el centro Y este Pero todo Todo llevaba como Una historia detrás De De que en cuanto Yo no me sentía Valorado por ella En la relación Ajá Entonces pues juntas Todas esas inseguridades Y ese pedo Y ese Pero o sea ¿Por qué no te sentías Valorado? Porque de hecho Pues a la hora De la relación O sea De estar como pareja Ajá Ella como que No le tomó De importancia Eso es lo que yo veía De mí, ¿eh? Ajá Si lo escucha No voy a decir Que ya puse palabras En su boca Eso yo lo veía Desde mi perspectiva Y al final de cuentas Pues no No sentía Que era como Una relación sólida Ajá Y que era Que era lo que yo quería Una relación sólida Ajá Sí la voy a recuperar Éxito Éxito campeón ¿No? Y claro El plan fracaso Ah, ya Pero o sea Ella decía que sí Es que sí, güey Ese es tóxico Es que hay muchas cosas Hay muchos factores, güey Como para que te vuelvas tóxico Creo yo Ajá Y ella es independiente De cada quien Pero al final Cuando tienes una pareja O cuando estás con alguien Mucho tiempo Creo que influye mucho Sus actitudes Y sus formas de ser Pero no llevaban mucho tiempo, güey Pues ocho meses O sea, pero ya la conocía yo De tiempo O sea, sí, sí, sí Pero de pareja Pues poquito relativamente Es que porque Por ejemplo Si decimos No, pues es que éramos amigos Y como amigos Era bien chido Ya cuando fue mi novio Nomás Este güey cambió totalmente Así también ¿Qué le dices? ¿Se enojan más? Es como ¿Quién sabe? Es como Como si le echaras Gasolina al fuego Sí, sí, sí Güey Te estoy diciendo que te calme Que te calme Ya Relaja Pues quién sabe Bueno, no, no sé Güey Yo nunca he hecho Ese tipo de acciones Ah, ya Tampoco es como Nada más Insultar a los exnovios A través de otro perfil ¿No? Saludos carnal Ojalá Ojalá No estés escuchando Un beso Sí, pero nada más O sea O sea Creo que sí está fuerte En cuanto Ya lo ves bien De decir Güey, no mames Hiciste Invertiste tiempo En hacer un perfil Ajá, sí Güey Pero es que Sí está Callando Güey, estás bien heavy ¿No? Ajá, sí Pero creo que también Las redes sociales Ahorita Y como todo este boom De información De la gente personal Que se vuelve ya Como De modo público En las redes Creo que también Conlleva A que la toxicidad Se vuelva un poquito Más intensa ¿No? Pues sí Pues puede ser Yo creo que Que por ejemplo Me ha tocado Y esto no Es una experiencia De un compa Ajá Que le han reclamado Literalmente Por un like En una foto Ah, pues sí Eso es una Ajá, sí, sí O sea Necesitas Sí, también está eso Necesitas meterte Como muy cabrón A ver qué pedo Para Para ver a quién Le dio like ¿No? O sea Estanquear a cada uno Dices Güey Así está súper heavy Sí, pero sí Sí, es cierto Eso también es un pedo ¿No? O sea Un like Un like es un pedo ¿No? O sea ¿Qué pedo? ¿Por qué le hice like A esa vieja A su foto A ese güey ¿Qué pedo? ¿No? Sí O por qué comentaste Su foto Ya y deja tú Que sea un like Imagínate Me encanta Ya te la quieres coger Ajá Seguro ya te la cojo Ya andas de De pinche A ti te han reclamado Por eso Pito flojo Ahí ¿No? Sí güey Reclamado Sí también güey Me gustan Me gustan tóxicas Ayúdenme 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 Sí O sea No o sea Sí güey También güey Pero Es que es muy cagado O sea Yo luego o sea Pregunto o sea ¿Qué es lo que te emputa? O sea ¿Qué es lo que te emputa? Para mí es algo normal O sea Yo veo Y pues Hace cuenta que voy viendo Subiendo fotos Y las pendejadas Que publican Y me da lo mismo O sea A veces les doy like A veces no Y así O a todo le doy like Sin siquiera verlos ¿Me entiendes? Entonces ella Como que de repente Si ve un like por ahí O sea es como Güey ¿Qué pedo? Esa mamada ¿Qué? ¿No? Y así Y entonces Pero ella sí perdió su tiempo En ver quién era Yo Y yo no Yo no perdí el tiempo en eso O sea Para mí pasó como Ah chido 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 Y O sea O sea Pero tú no eres tóxico No te No te dan celos No De verdad No soy este Y creo nadie me ha reclamado Por ser tóxico De verdad no Nunca he tenido ese Pues problema ¿No? ¿Por indiferencia te han reclamado? Por indiferencia Porque ahora También es una toxicidad Ah sí La indiferencia Chale O sea No mames Tienes que estar como puntual En todo En todo No pues la verdad es que No pero o sea Por ejemplo ¿Cómo se podría llamar? Pues El Que no me Digamos que no le tome Tan en serio Las cosas No quiere decir que O sea No me importe ¿No? Ah exacto Hay cosas que no me importan Como lo que se publica En Facebook O en Twitter O esas pendejadas En realidad no le doy Tanta importancia Pero por ejemplo O sea No eres tú Una persona de esas Que pues Revisa el celular O si lo revisas No yo De mi pareja O de cuando No jamás ¿Eh? Y que crees que O sea Llegué a tener oportunidades Como para Revisarlo Pero fue como de Pues güey O sea ¿Qué quiero encontrar? ¿No? Creo que esa es la pregunta Que te debes de hacer Antes para los que están Escuchando Antes de revisar un celular O sea ¿Qué quiero encontrar? Pero o sea Es como si te digo O sea ¿A poco no sabes Con quién andas? O sea Es como que O sea Si conociste a esta persona Y dices Güey Pues sé con quién estoy O sea Justo eso es lo que hablaba Yo con mi psicóloga En mi sesión pasada Sí Perdón Hablábamos De ese tipo de cosas De las máscaras Que usa la gente Que generalmente Cuando empiezas Una relación Empiezas a salir Con alguien Todos portan La máscara De soy el mejor Güey Gano Ajá Sí O sea Su mejor cara ¿No? Y después Tras fondo De la relación Empieza como A distorsionarse La realidad Que tú tenías En tu cabeza Ajá Y ahí es donde Empieza como Todo este lío De que se empiezan A pelear O de que empiezan A ser tóxicos Entonces creo que Desde ahí Empieza como mucho El lado de conocer A las personas Antes de ¿No? Sí, sí, sí Pero por ejemplo O sea Yo sin pedos Puedo dejar que Pues mi pareja Vea mi teléfono ¿Me entiendes? Sí, sí, sí O sea En realidad Y no me da curiosidad Ver su teléfono Estás diciendo Que si les ve Rodríguez de Badaún Te diera 500 pesos ¿Lo dejarías? Sí, lo dejaría Perfecto Hasta por 100 pesos Pero por ejemplo Ahí viene esta situación Como tú dices De Facebook Y así Hay gente Y así Parejas Que suben sus fotos Así que Siempre son felices ¿No? Así de que Que Ay, voy aquí Comiendo Aquí Pues cheleando ¿No? Y así Y tú sabes En la vida real Cuando son tus amigos O así Que no es así ¿No? Que en la vida real Pues se la pasan peleando Y que se la pasan Pero Pero en Facebook Si dan otra cara Es la apariencia Ajá, exactamente Eso está culero También Y hay mucha gente Que se la pasa así Como pues poniendo Sus fotos De con su pareja Y que somos bien felices Y en la vida Pues está Van mal ¿No? O sea Es como que está culero ¿No? Como que Igual tampoco es como que Muestres tu relación Como es tal cual Pero creo que Debe de haber como un respeto Siempre ante tu pareja ¿No? Sí, pero o sea Me refiero a eso De que O sea ¿Por qué hacen eso? O sea Si en realidad Te llevas mal ¿Por qué estás poniendo Como que eres bien feliz? ¿O no te ha pasado Que habla mal Como bueno Yo te Me he tocado Amigas o amigos Ajá Para no quemar a nadie Que me han dicho Que su pareja Les caga tal cual Pero están como Como ahí metidos Ajá Sí Te salte de ahí O sea Si te cagas Salte de ahí Pero ahí siguen What the fuck Sí 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 Ese también es Otro nivel De la toxicidad Sí O sea Que estás con alguien Con quien no quieres estar Exacto Sepa la verga ¿Por qué estás ahí? O sea Nada más porque Yo creo que son vacíos Que tiene la gente Sí Porque sí Me ha tocado conocer Gente güey Que termina una relación Y empieza otra Y termina esa relación Y empieza otra Y así O sea Mantén el tantito Con tu soledad Y traga tu tantita mierda Güey Y no te vas a estar Mucho mejor Ah pues sí güey Es que sí Eso es necesario siempre O sea En una relación Cuando terminas Es un espacio De tiempo O bueno Ya si tienes otra Pues ya Dependiendo de las circunstancias No pero no O sea Siempre es necesario El tiempo ¿No? Para Pues para ¿Cómo dicen por ahí? Pues sanar ¿No? Sí De hecho Yo por ejemplo Terminé mi relación En febrero Más o menos Ajá Y hasta ahorita Actualmente No tengo pareja Pues alguien se apunta Pero si me di ese espacio Pura chaqueta ¿No? Por así decirlo Por así decirlo Este Me aventé ese tiempo Sin nada De nada Y digo Sí 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 Pero pues es lo más sano Es lo sano Es lo sano Pero pues te dejaron Por ser tóxico ¿No? De hecho creo que esa fue La palabra clave ¿No? Y no lo entendí No pero sí O sea Igual te digo Así como tú dices O sea yo igual Conozco amigos Y amigas Que están con gente Que según ellos Ya no quieren Y ya no quieren Estar con ellos Que porque son culeros O culeras Y la vida Los trata mal Pero ahí están ¿No? Oh eso es también Esas personas Que por ejemplo Ponen así como de La vida me trata bien culero Pero creo que traen Un trasfondo atrás De que dices Güey o sea tú has sido Bien culero Con la banda Y ahora te quejas De que la vida Es bien culera contigo Es tu karma güey O sea tráigatelo cabrón Güey o sea Esas personas O esa parte De las personas Que no quieren mostrar Güey yo creo que es Como lo vital Para que puedas Tener una relación Con alguien ¿No? Y si se sienten tóxicos Güey vayan a terapia No mames No tengan miedo güey Pero sí O sea es que Güey es que neta O sea ¿A poco No saben con quién andan? ¿Para qué es necesario Revisar el teléfono? Desde que tú conoces Una persona Y o sea La conoces Y no sé En ese día Te la llevas a la cama Sabes que no es Una persona Que es realmente Alguien serio ¿No? O sea Desastre todo Me contaron la anécdota O sea Me refiero a eso A que o sea Tú sabes Qué pedo ¿No? Cuando conoces Una persona Así es como que dices Güey este chava Es puro cotorrer Pero es lo que te digo güey O este güey es puro desmadre ¿No? O sea yo sé Que es puro desmadre A que no se hagan Pendejos O sea la gente Tú conoces a la gente Y las ves y dices Güey este güey es puro desmadre Esta morra es puro desmadre O sea Sabes que no tienes nada Ahí con ella Y ahí se aferró a la banda ¿No? Y entonces cuando empiezan Esos pedos güey De que Ah a ver déjate reviso A ver déjate Hago un chupetón A ver qué pedo Déjate Hago un chupetón ¿Dónde? Primero vamos a explicar ¿Dónde? Pues donde se vea ¿No? Para que según tú No quería Para que vean Qué pedo ¿No? O sea que para que vean Que tienes no Y a que para que la chingada ¿Te han hecho eso güey? Sí güey A ti no te han aplicado eso No jamás güey Y no dejaría O sea yo por ejemplo Ahorita ya no güey Ahorita ya tengo una edad Como para O sea antes sí te pasó Antes sí güey O sea cuando yo estaba morro Así era como que güey Déjate un chupetón Es que no Y si no te dejas Es porque Sí sí Tienes otra persona ¿No? Y entonces tú dices Güey no mames O sea antes Desde la época Antes de redes sociales Ya había ese tipo de toxicidad Sí güey Yo por ejemplo Y ahorita que lo estás diciendo Tenía una chava güey A la cual Después de salir de la escuela güey Yo llegando a mi casa Le marcaba Ya llegaste a tu casa Ya Y todos nos quedamos hablando Como una hora güey Ajá Y decías What the fuck Esa parte yo no la Yo lo veía como Normal ¿No? En el cortejo Ajá Sí 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 En la relación Pero así dices güey O sea le acabas de dejar De la escuela Ajá Y llegas a tu casa Y hablarle Y si no te contestaba ¿Qué pedo? No pues sí me emputaba Ah pues sí güey Alguna vez se llegó a ir a A Cancún o Veracruz No recuerdo Ajá Y no me contestaba El messenger güey Todos habíamos messenger güey Ajá Y yo le escribía a diario No no qué pedo contigo Bla bla Pasaron como cuatro días güey Ajá Y ya me contestó ¿No? Güey qué pedo contigo No pues es que me fui No te pude avisar Y yo Güey O sea sí soy un tóxico De mierda Terminamos el programa Pues es que güey De cierta manera Es normal Y no ¿No? O sea es normal Hasta donde el punto Que tú lo permites Y que te das cuenta ¿No? Pero o sea Yo siento que sí hay personas A las que se los dices Y sí pueden cambiar Su forma de ser O de pensar ¿No? De que dices güey Esto no está bien O sea pues nos acabamos de ver ¿Para quién me hablas güey? Y si la otra persona lo entiende Entonces es como que Pues no es tóxica Pero si no lo entiende Entonces sí lo es ¿No? Pero a ver Por ejemplo tú Yo te voy a contar algo Que yo hago generalmente Cuando salgo con alguien Y tú vas a decir Si soy tóxico o no Ajá Siempre que las dejo Donde las tengo que dejar O se van en su taxi Digo Mándame un mensaje Cuando llegues A tu casa Normal Normal Ok No me lo mandan güey O sea creo que como Dos personas O una vez me lo llegaron a hacer Pero hasta ahí Y entonces ya es donde yo busco ¿No? Digo Creo que es por preocupación Sí Eso sí Eso es normal Normal Sí porque O sea tú la dejas en un lugar Y se va Creo que también depende Cómo manejes tus relaciones O qué es lo que quieras En tu relación ¿No? Sí es que eso es normal O sea pero por ejemplo Igual O sea mi pareja Así En alguna ocasión Pues ¿Cómo se llama? Pues llegó tarde Como a la casa Y yo sí la empecé a buscar Pero es por preocupación Porque dices Güey ¿Dónde está? ¿No? Sí Ya cuando me contestó Que estoy acá con las amigas O sea para mí fue normal Así ¿Ah estás bien? Sí Ah bueno ya Pues entonces ya Pues aquí te esperamos ¿No? Sí Y ya hasta ahí quedó Güey No hubo Por ejemplo O sea no sé Qué tan Así se llama Oh están tomando Así se llama güey Qué pedo con ustedes ¿No? O sea sí de la atención Que tú le pones a una persona Pero O sea sí siento Que es un poquito tóxico Mandarles mensajes así De Qué pedo ¿Cómo estás? O sea Yo normalmente lo hacía así O lo hago así Con mis parejas güey Ajá Que es uno en la mañana Uno en la tarde Y uno en la noche O sea pero ya güey Sí Y diario ¿No? Ajá Pero sí es tóxico ¿No güey? ¿Crees que sea tóxico? Yo siento que sí güey A mí se me hace raro güey O sea a mí se me hace raro No hacer eso No hacerlo Creo que es por mi forma De cómo he llevado mis relaciones O cómo he O sea pero nunca has intentado Cambiar eso de No mandarle esos mensajes Se me hace que Como que no hay interés güey ¿Sabes? Ajá O sea que que si tú No 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 haces Como ese tipo de acciones Creo que no hay interés Como en la relación Como lo que trataba Hace rato de De la chica Los lentes rosas Y que las banderas rojas Se veían rosas Ajá ¿Sí me explicó? Cuando se quitó los lentes güey Las banderas rojas Eran banderas rojas Que son las señales A mí por ejemplo Mis parejas Y me dijo que vio las señales De que yo era tóxico Ajá Y que no las quiso hacer caso Hasta que pasó lo de la pelea Y dices güey o sea Es que si no le haces caso Pero güey O sea si las vio Y ella ya tuvo la experiencia Como que dices güey O sea Yo también las vi güey O sea las vi con esta morra Pues porque Piensas que es normal güey O que va a cambiar Creen en el de voy a cambiar No güey No yo no pensaba que Desde que fue esa primera cita Y que no la pude ver Y que así güey O sea fue como Güey O sea no me estás loca güey Así Pero o sea en mi cabeza Ya después era como Cosas muy Este Pues culeras güey ¿Sí me entiendes? O sea por ejemplo Si yo me iba con un amigo A tomar Era como Pues voy a ir con este amigo A tomar ¿No? Y ella me decía Ajá sí ¿No? Así como muy tranquila Y te digo Ella tenía carro Entonces haz de cuenta Que yo le decía Como las señales Por donde íbamos a estar Ni siquiera bien la dirección O sea Un lugar ¿No? X ¿No? Por metro tal ¿No? Metro tal Y tal calle Pues por ahí voy a andar Y entonces haz de cuenta Que pasaba un rato Y eran como las nueve Y llegaba güey En su carro güey O ya sea que yo salía De ese lugar Donde fuera güey Y la veía dando vueltas Por donde le decía Que era la zona Donde andaba güey Pero tú no tenías Una relación tóxica Tenías una psicópata Sí güey O sea era como Eso güey Y yo lo veía Como normal güey Porque o sea Si me llegaba a encontrar En el lugar donde estaba Me decía Vámonos Y yo me iba Como pendejo Así como Cámara Pero ya era normal Porque ya lo habías pasado Era normal para mí Era como O sea pero ya Para verlo normal Es porque ya te pasó ¿No? No me había pasado con ella O sea con ella Yo lo veía normal Era como Ya vámonos Y ya era como O sea que en el principio De la relación Aceptaste como ese trato De que estuviera pendiente Y atrás de ti Ajá güey De cierta manera Hasta cierto punto Creo que te gusta Te complace ¿No? Ajá Viene por mí Ajá güey Así güey Te complace Pero ya después Van saliendo cosas ¿No? Así como Se vuelve más intenso Ajá güey Sí Pero la relación En sí como era O sea siempre Era pelea Siempre No güey O sea Siento yo que por este lado Que soy como más tranquilo Güey Por eso no había tantas peleas Pero o sea Si era una persona tóxica De esas que están ahí güey Ahí 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 Como duro y dale güey Chingaquedito Ajá güey Así de que no te dejan En paz ni un minuto güey Al principio eso como que Te parece atractivo Y ya después güey Como que es una carga Después ya es como Güey ya güey Pues no mames Estoy bien Qué pedo Ya no mames ya güey ¿No? Y ya pues Vamos a pasar A algo Osvaldo Que pasó esta semana Y es una canción Un tema nuevo Que nos hicieron llegar Este Pues vamos a escuchar Su canción de este carnal A ver qué tal Este Les parece ¿Y cómo se llama? ¿Qué pedo? Este King of Happiness Creo es la banda Y la canción Y la canción es A ver tú Que tienes buen inglés Mi carnal La canción se llama All the murder beards Ah ok O sea como Todos los pájaros muertos Ah ok Y recuerden que aquí Pues nos pueden mandar Su música Sus canciones Cualquier género Vamos aquí a tocarlo Originales Originales O sea que sean Sus composiciones Nada de covers Exactamente Nada de covers Todas sus canciones Aquí van a poder sonar Mientras sean Música original De cualquier género ¿No? Entonces pues vamos a escuchar Su rol a este carnal Y ahorita regresamos Muchachos Viva la toxicidad Viva la toxicidad Viva la toxicidad Viva la toxicidad ¡Gracias! 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 ¡Qué buena rola! ¿Qué te pareció esa canción que no escuchaste? Porque fuiste a mear por tantas cervezas que te has tomado, ¿no? Ya la había escuchado. Es uno de mis tracks favoritos. No es cierto, no sé tanto de rock, pero suena chido, suena chido. O sea, fuiste a mear, güey, todo el tiempo que estuvo la canción. Estuviste en el baño, orinando toda la cerveza que te has bebido, ¿no? Suena bien, suena bien. Suena bien eso de beber cerveza. Pero qué chida la música, morros. Y pues ahí están, muchachos. Entonces, pues, recuerden que aquí nos pueden mandar sus canciones y las vamos a poner con mucho gusto, ¿va? Entonces, pues, ¿en qué estábamos? De cierta manera está bien y no, o sea, porque uno siente chido cuando alguien te cela, ¿no? No sé, güey. A mí nunca me han celado, güey. Y aquí empieza la música, ¿sabes? O sea, no, pues, es que sí, o sea, uno siente, se siente bien cuando uno lo cela, ¿no? De repente, pero, pues, poquito, ¿no? Es como, ah, ¿quién es ella, no? O así, tú, ah, cállate, pues, sí, es una amiga, ¿no? Y así, hasta ahí esos límites yo creo que está bien. Pero ya que, por ejemplo. Pero creo que los celos, los celos, por ejemplo. O sea, pero, por ejemplo, ya que tú le digas a tu pareja cómo vestirse o cómo salir a la calle. Eso sí. Eso está mal. Eso sí está mal. No lo permitan, chicas. No permitan que nadie, ningún güey, ningún pendejo les diga cómo vestirse. Ustedes pueden vestirse como quieran en la calle. Y también, o sea, por ejemplo, salir con tus amigos. O sea, asisten casados, asisten como estén. Tengan pareja, una pareja estable o no estable. Tengan esposa o no. Es como que si sales con tus amigos es como un tiempo para ti. Y creo que no está mal que salgas con tus amigos. De hecho, no debe de estar mal salir con amigos. Y nadie tiene el derecho de decirles que no, ¿no? Exactamente. Hombre y mujer, o sea, hombre y mujer. Yo creo que raya más como en el límite de la confianza, güey. Ajá. O sea, la misma confianza que tú tienes en ti mismo, güey, raya en ese tipo de aspectos. Como personalmente siempre lo digo, güey, mis exparejas pueden salir con sus amigos, a mí me vale verga, güey. Ajá. Y digo yo, lo que van a hacer, lo van a hacer, güey. Me estén viendo o no me estén viendo. Exactamente, sí, güey. Entonces, al final de cuentas, raya más como en la confianza que tienes tú mismo de decir, güey, vete con tu valedor o con tu valedora y lo que quieras, güey. Sí. Pero creo que hay muchas veces también, güey, hay abusos de confianza, güey, donde ya dices, güey, o sea, ¿qué pedo, no? Ajá, sí. Sí, sí, o sea, que estés ahí también todos los días con tus amigos también, no está bien. Depende mucho de, o que le dé prioridad a sus amigos, que también es importante, ¿no? Sí, 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 pero tú eres su pareja y entonces sí, ajá, sí, sí, en todo debe de haber un equilibrio. Y yo digo que siempre hay un punto como en el cual saber bien qué es lo que quieren antes de meterse en una relación. Ajá. Con X o Y persona, porque si no saben qué es lo que quieren, güey, van a acabar haciendo mamadas, engañando a su pareja, güey. Y veamos también lo del lado de los güeyes que son tóxicos, ¿no? Ajá. Que tienen desconfianza, güey, tienen inseguridad. Y al revés también, o sea, las mujeres también tienen desconfianza, güey. Ajá, exacto, exacto. O sea, bueno, yo hablando como de los dos géneros. Ajá, sí, sí, sí. Digo, o sea, también que los güeyes que dicen, no mames, es que eres un pinche tóxico de mierda, güey. En lugar de decirles eso, güey, pues intenten ayudarlos, güey, ¿no? Ajá, sí, es difícil, pero no. Sí, o sea, que no lo van a aceptar o que no van a decir. Sí, sí, pero que nadie va a aceptar que es tóxico hasta que alguien te lo diga, ¿no? Así como, güey, estás loco, güey, ¿qué te pasa? Yo, por ejemplo, y eso lo digo así yo siempre abiertamente, güey, mi expareja, que fue la primera que me dijo que yo era como tóxico, que era como muy intenso, güey. Ajá. Pues de inmediatamente yo detecté, dije, güey, voy a buscar ayuda y fue como, pues entra la terapia, güey. Ajá. Y digo, bueno, la terapia me ha servido, con ella no me sirvió porque pues al final de cuentas hizo lo que quiso. Ya no estás con ella, ¿no? Sí, hizo lo que quiso y ya, bueno, o sea, ya fue su pedo, pero me está sirviendo ahorita y digo, güey, o sea, estuvo chido, güey, porque igual hubiera terminado en un punto en el que termino con una persona que igual ni me quiere, güey, y al final de cuentas voy a andar valiendo verga, ¿no? Pues sí, también, y el pedo de esto es que también, o sea, por ejemplo, ¿cómo se podría explicar esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, en las parejas o así siempre debe de haber una, un poquito, o alguno de los dos tiene que ser un poquito tóxico, güey. Y es que esto es real, o sea, no, es imposible que los dos sean así como que bien tranquilos, así como que, ay, güey, ¿no? Porque parecería que les vaya a dar, ¿no? Es natural, es natural que uno de los dos sea tóxico, güey, y siempre vas a andar con uno que sea más intenso que el otro. Exacto. O sea, eso es como natural, no sé, eso es natural, pero... Y ahí entra lo que te digo de saber qué es lo que tú quieres. Ajá, y sí, o sea, recuerden, recuerden, así que así los estén vigilando, o las estén vigilando de día, de noche, todos los días les manden mensajes, si los van a engañar, los van a engañar. O sea... Ya los cuernearon, culeros. Ajá, o sea, ellas van a ver el modo, y ellos van a ver el modo de cómo escaparse y de estar con otra persona, porque ustedes son tóxicos o tóxicas. Entonces, este... Entonces, si no a la toxicidad. Exactamente. Sí, pues igual si sienten tóxicos o algo así, vayan y busquen terapia. Sí, pues busquen ayuda, pero principalmente, o sea, jamás dejen que sobrepase los límites, o sea, para ninguno de los dos lados, ni hombres ni mujeres, dejen que sobrepasen esos límites de la toxicidad, ¿no? O sea, un güey... ¿Cómo detectarías tú a una persona tóxica? O sea, desde el primer momento en que un güey, o sea, te está mandando mensajes a cada rato, es tóxico. ¿Estás hablando de mí? O sea, sí, güey, o sea, eso es real, ¿no? O sea, es como que... Es que también hay como güeyes surgidos, ¿no? Bueno, ya me han contado historias, y esto ya va fuera del tema, pero de güeyes que están así como sobres, oh, eres bien bonita, eres bien hermosa, eres... Güey, no mames, no hagan esa mamada, güey, soy bien pendejo, güey. No, pero o sea, sí, o sea, es difícil detectarlo, yo creo, pero... No, o sea, sí se ve, o sea, sí como ves a una persona que es falsa y mentirosa, cuando tú empiezas a andar con una persona, luego, luego se ve... Cuando estás cegado, güey, o sea, cegado literalmente por porro, por lo que sí... O sea, ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Que llevamos a la gente a los pedestales de, no mames, es súper chida, bla, 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 o sea, cuando los que pones un pedestal, güey, ya es como muy cabrón bajarlos, y ya los bajas, güey, cuando ellos mismos se bajan, güey, te dicen, mira, güey, soy una mierda, güey. Saludos, saludos. Pero es que no... Y yo, saludos. Pero no, es que, o sea, sí te das cuenta, güey, cuando una persona es tóxica, te das cuenta, Lolo, así que... Esta persona está mal, está mal de su cabecita. Pero es lo que te digo, o sea, que generalmente no lo hacemos consciente, o sea, ya lo haces después de un tiempo, güey. Cuando se te pasa el enamoramiento, güey. Ajá, sí. Y ahí es donde ya... Ajá, sí, es que te digo... Ya llevas 10 años de casa, ¿no? Es lo que pasa, o sea, cuando, por ejemplo, esas personas que te digo que... De cierta manera, al principio, como que te halaga, ya después es una carga, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa. O sea, yo creo que deberían de ser reales a la hora de salir con alguien, güey. O sea, muestra tu cara, güey, muestra quién eres, güey. Si no te bañas y... Güey, esa caca, güey, pues muéstralo, güey. O sea, pues es lo que eres, güey. Es que es difícil, nadie va a mostrar su... Yo lo he estado practicando, güey, y créeme que no me ha servido, pero creo que es lo mejor que puedo hacer como para no ilusionarme, ni ser tóxico, ni cagarla con alguien, güey. Entonces, sí, sí, sí. Creo que si la gente fuera un poquito más real, no habría tanta toxicidad en las relaciones. Sí, pues sí. Pues sí, hasta ahí este tema que, pues mira, ya sonó la campana de salida. Bueno, ya nos tenemos que ir, muchachos. Este, pues no somos expertos en el tema. Nada más sí, pues cuídense, no anden con gente loca. Tengan cuidado con eso. Este, ¿y tú qué, cuál es tu apunte final de este tema, mi querido Osvaldo? Pues creo que... Soy tóxico y así voy a morir, dicen. Soy más tóxico que cherno, no, es cierto. Este, pues no, si sienten que andan con una persona tóxica, pues tal vez no... Sí, si pueden salir, salgan, pero también traten de ayudarlo, porque es gente que necesita ayuda y que tal vez no se dan cuenta que lo están haciendo mal. Y si ustedes son tóxicos o sienten que son tóxicos, vayan a terapia, neta, les va a ser un chingo. También es fácil de hacer cuenta que uno es tóxico, ¿no? También, o sea, pues sí, o sea, sí vayan a terapita. Sí, de hecho, vayan. Busquen ayuda, sí, pues sí, no es malo, o sea, busquen ayuda, neta. Y pues ya nos vamos, muchachos. Esto fue un programa más de deliciosa plática de borrachos. Y pues ya despídete, mi querido Osvaldo, de toda la banda. Cuídense, amigos, y nos vemos pronto para el siguiente podcast. Y ahí escúchenos, síganos. Próximamente en las redes, ajá, en todas las redes. ¡Uh!